¡Suscríbete al canal! Vamos a echar un vistacito El juego saldrá en español, pero la demo está en inglés Podéis jugarla también vosotros si queréis Y si no, pues acompañadme, ya sabéis Me gusta probar juegos para que no tengáis que hacerlo vosotros Ni que os gastéis el dinero en vano Ya me lo gasto yo, cuando haga falta ¡Eric! Me da igual lo que está pasando Me suda la polla el lore Venga, queremos ver gameplay Ya nos enteraremos del lore cuando ¡Hostia! Mucho texto el videojuego, ¿no? Ya nos enteraremos del lore cuando juguemos en español No hay ninguna necesidad ahora de esto Vale, tenemos un dash hacia atrás El rollo Symphony of the Night Ataque Y en el aire Vale, nada Seguimos Tenemos un mapa Me parece más al Curso of the Sear Rats Que a los meteoripenias convencionales de las salas en... En horizontal No No me sale la palabra, coño En rectángulos Be careful Outsider Ha habido protestas y no sé qué Ok Oye, nadie se extraña que yo reviente todo ¡Hostia limpia! El juego saldrá a lo largo del año En 2023 ¿Cuándo? Pues no lo sé Fisiwin Vale Muy colorido, muy bonito Los fondos están muy bien hechos Los escenarios están guapos El personaje se siente raro, ¿eh? De mover No os voy a engañar Misión principal Vea no sé qué De los trabajadores En el centro de la ciudad de Londres Blah, blah ¿Dónde estoy? Ok Puedo ir tanto por la izquierda Como por la derecha Está lindo los escenarios ¿No? Supongo que es por aquí Bedland Asylum Ah, por aquí no puedo ir Me hace falta salto Algún tipo de salto doble Vale Si hay salto doble Y si hay salto en pared Hermano, de verdad Arrestadme Estoy rompiendo todo Hay dinero Pilla, 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 pilla Rompiendo faroles Al estilo Castlevania Thank you Que alguien me detenga Soy un vándalo ¿Tú quién eres? ¡Hurra, Beneser! ¡Es Navidad! Me encanta la Navidad Por cierto Me flipa la Navidad Es mi facha favorita del año Pero con locura Me encanta Londres 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 ¿Esto qué debe ser? ¿En 1940 o algo así? Las propuestas, ¿no? Les puedo matar No, no, no No me pienso rendir Toma Vale, para el lado Vale, pega ¡Huy va! Buen dolle, ¿no? Tenemos número de daño Eso me gusta Esto se pira, ¿no? En plan de Bueno, se lo voy a decir A mi papá De nada, amigo 100 euros Suscríbete en Kik Enlace en la descripción ¡Eh, se ha unido a ti! ¿Cómo? A ver, tenemos Por cierto Algún tipo de Equipamiento O algo así Mira aquí Eric Felius Añade Añade Joder Añade una probabilidad De golpe crítico Del 25% Más de 50 enemigos Usándolo Equípalo y presiona La Y Misiones Objetos Hierlooms Esto debe ser como Los talismanes Del Hollow Knight, ¿no? Igual Equipamiento No tenemos nada Enemigos Ok ¿Hay momento? Inglés y portugués Dije, por fin A ver ¿Cómo lo uso? Ah, qué guay Y me gasta un poco de magia Buenas tardes, caballero ¿Le puedo matar? Yo lo siento, ¿vale? Si os interesa el lore y demás A mí particularmente Ahora mismo no Ya me enteraré bien Cuando ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dado? Coño, señora O sea, ya me enteraré bien Del lore y tal En cuanto Salga el juego completo Y lo juguemos en español ¿Puedo bajar por aquí? Sí, ¿no? Perdón Vale, eso me cura Y puedo más ¿Qué es esa? ¿Qué es esta hueá, loco? Estoy sin magia Eh, qué guapo el ataque, ¿no? Pero me cuesta un montón Dosgearlo Vale, la magia se recupera Pegando enemigos Uh, le falta un poco de vida A los escenarios O es cosa mía ¿No tenéis esa impresión? Le falta Movimiento Le falta Fluidez Chicha Le falta alma Un poquito Pero bueno Demos un poco de espacio Y margen al juego A ver si nos sorprende Esas plataformas ahí están Un poquito de más Pero bueno Supongo que son una mecánica Que quieren enseñarte ¿Qué haces? ¿Por qué subes? Cementerio Vale ¿Pero por qué falla El ataque este? Vale ¿Qué es esto? Arena A ver Turkey Vale Especial Materiales de mejora Ah, vale ¿Tendremos ataque cargado? A ver No Muévete Es súper Tosco El movimiento Vale Es el típico juego Que hasta que no terminas La animación de ataque No puedes moverte ¿Sabes? Y eso No hay cancelación De animación Pero bueno No pasa nada Es un poquito tosco El combate Bastante tosco Es lo típico De que Voy a esperar A que él deje de atacar Para atacar yo Y poder Atacar y esquivar ¿Sabes? Porque si Me lío pegarle No hay stun lock El personaje no se estunea De ninguna manera Y me quedo vulnerable Todo el rato Era como un boss eso ¿No? Porque le he reventado Y no le ha pasado Absolutamente nada Vale Vamos a probar por aquí arriba A ver qué hay primero Antes de bajar de nuevo A las alcantarillas Si continúa por aquí No sé Save run A ver Pues igual hay algo Por ahí abajo Por donde hemos muerto Quiero matar al bicho ese Porque se ve que es por aquí arriba Bueno, creo yo Que es por aquí arriba Ups Creo yo que es por aquí arriba Tiene pinta de ser Por aquí arriba Espérate Vamos a ir por abajo Y matemos al Al boss ese de ahí Que nos ha reventado la cara Vale He fallado otra vez Vale Vale, tengo energía Va a intentar cargarme al boss No sé No sé siquiera si es un boss Igual es un enemigo Élite Fuerte Y ya está Vale Joder Joder Es una mierda Ese ataque Muerto ¿Qué me ha soltado? Rosemary Vale Pues no ha servido para nada No se puede ir por aquí Vale Vamos a seguir por aquí ¿Cuántos más tengo que matar? 6 de 50 Uff Fua Me ha matado un huevo Me ha matado muchísimos Si viene boss fight Te recuerdo no sé qué Vale Lamb lighter quest A ver Es una Secundaria Que remueva La 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 nieve ¿De dónde? ¿Qué me está pidiendo? Gaetano Le pide Veneser Que remueva La nieve De los postes De luz No sé qué De la imprint Print ¿Qué? En fin Tuvo que ya encontraremos El lugar Para hacer esa misión Pues que vacío Está todo Coño ¿No da la impresión De que el escenario Está demasiado vacío? Me siento solo En el juego Ah Aquí Ok Buenas tardes Señora No he visto a Phoebe En todo el día Dice Te conozco Vale Supongo que la mecánica Es alrededor de los fantasmas Phoebe ¿Qué? ¿Ahorabro contigo? ¿Me das algo? ¿Tú eres Phoebe? No Vale ¿Y qué son? ¿Qué es esto de aquí? Hay un cofre ahí arriba Los poderes Y demás Te lo dan Los fantasmas Y también hay fantasmas malos Están los fantasmas buenos Y los fantasmas malos Claro No nos hemos enterado Porque hay fantasmas Ni nada Porque bueno He saltado el lore Ya lo averiguaremos ¿No? Ole ¿Qué prisa hay coño? Esto no sé qué es Esto es una habilidad ¿Vale? Seguramente es el salto doble Mira Esa es Phoebe ¡Clin, cli, cli, cli! ¡Hostias! ¡Qué guantazo me ha dado! ¿Me vas a dar la habilidad? Merián No sé Presión ¡Ah! Vale Rebotar en las bolitas luminosas En las bolitas de luz estas Son como Esa habilidad me la da el fantasmilla Que hemos desbloqueado Ok Phoebe ¿Estás bien? Sí, mamá Te has portado mal Te voy a reventar ahora Cuando lleguemos a casa Vas a llorar con motivo Eso me decía mi madre Me uniré en tu misión Dice Ok Puedo rebotar de todo esto ¿Y si es plana por aquí? Mierda ¿Qué hace este? Ah, lo mismo, ¿no? No llego allí Te voy a bicho, ¿no? Apunta más abajo, tonto Vale, me lo como que estoy muriéndome Ahí no sé cómo entrar Y ahí arriba no se puede llegar Me hace falta salto doble o algo No llego, ¿no? ¿Ni haciendo así? No Ahí no se puede Para Ajá Te enganchas de las cornisas Recuerda que puedes ver el mapa Ok Para encontrar nuevas áreas que explorar Tal ¿Qué pasa, monstruo? Qué mala habilidad, tío Ay, señor De mi vida Si fuese en línea recta Creo que sería muchísimo mejor, ¿eh? Ok A ver, me siento solísimo en el mapa Te lo prometo No es por ser pesado, pero Se puede entrar aquí, ¿no? Por aquí no hay nada Ok Mira, arena Una megapuerta ¿Esto es una sala secreta? ¿Y por aquí? Tampoco ¿Qué hago aquí? No puedo hacer nada, tío ¿Me falta algún tipo de poder o algo? Hostia Me da a mí que voy a tener que volver Muchísimo, ¿eh? Vamos a tener que poner una pateada para atrás Que flipas Aquí hay un cofrecito A ver ¿Cómo lo abro? Tiene muy gordo Vale ¿Y por aquí arriba? Ajá ¿Qué coño me ha dado? ¿Para que hay algo? No ¡Ay, mi madre! ¿Quieres pegarle? Muerto Estoy en la shit yo, ¿eh? Uf, menos mal que se ha muerto de triple Si no me moría yo Si no me moría yo Ajá Ese pequeño minijuego está lindo Esto es para curarme, supongo Bien Te curas con comida Me habría gustado que te curases con estos ¿Sabes? Algún recargable Qué torpe eres, hijo Ok Entiendo que estamos por el camino correcto ahora, ¿no? Era por aquí Otro cofre Esto es un mímico ¿A que sí? Ah, pues no Un pollo, carbón ¿Y esto? La banda ¡Eh, espérate un momento! Cálmate, cálmate, cálmate No hay prisa Que me estoy dejando cosas Toma, reventada Y por ahí otra cosa Hay un NPC, creo ¿Esto qué es? ¿Esta campana? ¿Qué pasa? ¿Rubius? Ah, no ¿Esto es otro camino? ¿O será para un cofrecito? No, no Es un camino, ¿eh? Uf, hay muchos Vale, hay muchos caminos de repente A ver, por aquí ¿Qué hay primero? Quiero llegar a un boss Soy Casimir Bienvenido ¿Algún nuevo ítem? Sí Mejorar tu vida Tu vida máxima aumentado Ah, vale O sea, puede haber algún tipo de animación o algo, ¿no? Así como muy soso, ¿eh? ¿Los tienes? Venga, vida máxima Tira Así como muy soso, coño Au Se muere con un combo Con un combito Bien ¿Y tú con esto? Casi no tengo magia Vale, por aquí hay otro camino Por arriba también Hostia, hay un montón de caminos Me gusta, la verdad Me lo ha tirado a la cara, tú Me gusta que haya bastantes caminos Que haya elecciones Un metroidvania Tiene que tener exploración Tiene que obligarte ¿Sabes? A mirar el mapa Mil veces Un metroidvania lineal Como lo fue Convergence Es bastante decepcionante Muy decepcionante Qué malo es ese puto ataque, tío Es increíble ¿Cómo te vacilo, gordo? No sé dónde estoy llegando ¿Está quién es ahora? ¿Conoce el tiempo? Madre de Jesucristo Escúchame, para leerme un libro Ya me leo Harry Potter La misión de esta mujer A ver Subéis en secundarias Mira, me falta la lámpara Tres Recolecta el libro de bolsillo De no sé quién Y el de no sé cuánto Chavales Ah, puedo engancharme Vale Me quedo atrapado Dios mío Cuántas zonas, ¿no? Me estoy dejando un montón de zonas Eso está guay Buen backtracking No pasa Coño Uy ¿Qué es esta caja? Ah Ok, vale Tengo bastante plata Creo Bueno, tampoco sé cuánto es bastante En este juego Llegaríamos a un boss ¿Aquí qué hay? ¿Allá hay algo? Vaya, hostia Te he dado en toda la cara, ¿no? Mugworth Carbón Vale, no sé si por aquí Hay una salida Ajá, vale ¿Esto qué es? Un safe run Vale, espérate un momento Vas a guardar aquí Y hay más camino para la derecha Joder, pero Tío ¿Qué es por aquí? No lo sé ¿Qué está pasando? ¿Cuántos caminos tiene este juego? Eso me gusta mucho Me gusta mucho Animaciones y combate Creo que es muy mejorable Pero en cuanto a exploración Está guay, tío Y los escenarios son muy lindos Las cosas como son, ¿eh? Vale, cague Tonto Platino Y un pudding Qué rico un pudding Vale, espérate por aquí Que por aquí nos hemos dejado algo El objeto ese que está como en un altar Soy master de este juego ya ¿Qué es eso, chicos? Ah, eso es seguro para engancharte, ¿no? Tiene forma O de gancho O de muérdago No sé muy bien qué cojones es Vale, pero por ahí nada, ¿no? Joder, cuántas cosas Cuántas cosas Me está gustando Quizá hay muchas cosas mejorables en el juego Los entornos están muy vacíos Te sientes muy solo El combate y las animaciones de movimiento Mejorables Pero, tío Los escenarios, por otro lado, son muy bonitos Y el backtracking parece que Tiene fondo, ¿eh? O sea, tiene buena chicha ¿Abrazar las secretas? No sé si abrazar las secretas Ah, la otra vez lo de los espejos Y no puedo hacer nada con ellos, ¿no? No Platino ¿Qué es el platino? Ítems Minerales Ok Hierbas tengo de esas Y... Ok ¿Hay un momento? ¿Qué es esto? Ah, esto es para poder... Oh, ok Consumibles Vale Puedo cambiarlos aquí directamente ¡Eh! La que faltaba, chicos Listo Muchas gracias Vale Un personaje nuevo Está guapo Un boss ¡Coño! Bueno Le acabas de meter una paliza Me quesí en energía ¡Ahí va! Perro Es que la habilidad Eso está rotísima Primero boss ¡Coop! Me han dado de todo Está muy roto El fantasma ese Demasiado roto Le ha faltado Le ha faltado emoción, tío El combate No coincidís conmigo Que le ha faltado emoción Toma, tonto Ajá Si le pegas Vuelve al lado contrario Observatorio de Londres 784 monedas Joder Tengo un montón de monedas ¿Qué cojones es esto? Toma Muere ¡Coño! Me voy a curar Me están reventando Los enemigos Son súper raros ¿Verdad? Hay diseños bastante Extrañísimos ¿Puede que se acabe aquí la demo? No Continúa Observatorio de Londres Vale Aquí nos darán esa habilidad ¿No? Que será como una especie de gancho O algo así Ok Estaría guapo Poder ver la barra de vida De los enemigos Para saber Cuando arriesgarte Con un último ataque ¿Me entendéis? Está guay Este es el mismo diseño De enemigo Que los soldados De antes Mierda Me ha soltado Glass Cristal Emis Black Belt Cinturón negro de Emis Incrementa La velocidad De movimiento Anda Supongo que tengo que equipármelo ¿No? Eh Voy mucho más rápido Qué guapo Me ha gastado algo crack Aguantas muchísimo ¿Qué cojones es eso? Qué asco Qué turbios Algunos enemigos Me va a la puta Súper turbios Algunos enemigos Me voy a morir Ah Se acabó la demo Te doy una cosa Ha empezado lenta Ha empezado floja Ha empezado Con más puntos negativos Que positivos Porque las animaciones Y el combate Me dejan un poquito Que desear Creo que necesitan Más trabajo ahí ¿Vale? Tiene que ser más fluido De verdad Debería ser mucho más fluido El combate El movimiento Y las animaciones Y todo eso Debería ser mucho más Por otro lado El mundo se siente muy vacío Como que hay mucho espacio abierto Y muy pocos elementos Estás mucho tiempo corriendo Sin hacer nada Quizás reducir los mapas Bueno, ya no se puede hacer eso Supongo Habría que hacer el juego entero O añadir más elementos No sé Algo Pero por otro lado La exploración del mundo Parece bastante guapa Muy compleja Con mucha profundidad Tiene muchos elementos De roguelite Lo cual está genial ¿Vale? Backtracking Reliquias para mejorar tu personaje Y tal Eso está genial Y supongo que habilidades También iremos consiguiendo Los fantasmas están rotos Me gusta el sistema De habilidades Y poco más Veremos la versión final Cuando salga ¿Vale? Venether And the invisible world Me ha gustado ¿Vale? Yo le daría ahora mismo Tal como está Le daría un 6 Disfrutable Para pasártelo En el canal secundario Cuando salga el juego Le daremos otra vez Y le daremos a serie En el secundario Seguramente Así que nada Espero que te haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao